Hola, hola, buenos días, buenos días amigos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Decidí empezar este vlog el día de hoy. Acá, hoy es día domingo, me vine al parque a hacer una caminadita de placer. Si vieran cuánto tiempo tenía deseando hacer esto, o sea, venirme a caminar nada más por el simple hecho de pasear, de disfrutar de aire fresco, de despejar mi mente, pero la verdad es que mi ciudad es tan insegura que he tenido mucho miedo. Antes, cuando era corredora, hace casi seis años más o menos, que fue cuando empecé mi trayecto en el fitness, yo era una valiente. Yo me venía aquí súper tempranísimo, llegaba aquí a caminar a las cinco de la mañana y empezaba mis entrenamientos a esa hora, porque ya sabía que iba a ser carrera larga, ¿no? Mi última carrera larga fue hace... espero que me vengan porque ya empezó el tráfico por acá. Mi última carrera larga la hice de veintiún kilómetros. Luego después corrí quince y me troné la rodilla y a partir de ahí fue cuando me metí de lleno a las pesas. De eso hace ya bastante, bastante tiempo, más o menos como unos cinco años, más o menos. O sea que yo tengo en el fitness poco más de seis años, algo de ese estilo. O sea, me refiero a seriamente en el fitness. Porque antes hacía otros deportes, pero no era así como ahora. Eran deportes que hacía por temporadas y los dejaba, los hacía y los dejaba y así. Qué gacho. Ahorita que llegué no había tanto tráfico y ahorita ya está bien lleno, lleno de carros. Pero bueno, como les decía, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Me decidí a venirme a caminar el día de hoy. ¿Por qué? No lo sé. Yo solamente sabía que tenía que venirme a caminar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, empezamos esta próxima semana con un nuevo curso de la carrera de nutrición aplicada. Voy a llevar otras tres materias más. Otro bloque de tres materias más. Anatomía y fisiología, bioquímica de la nutrición y la otra es una materia administrativa que también tiene que ver con la carrera. Estoy emocionada porque ya voy a estar entrando más de lleno todavía a materias que ya tienen que ver más con la nutrición. Nerviosa. Cada que empieza un nuevo ciclo estoy nerviosa porque no sé cómo me va a tocar el catedrático, no sé a qué me voy a enfrentar, no sé qué nuevos retos se vienen para mí. Entonces sí, decirles que sí estoy nerviosa. También necesitaba salirme a despejarme un rato porque me he sentido últimamente como que no me hallo, como que estoy tratando de encontrarme a mí misma y no me encuentro, como que de repente pierdo la motivación por lo que estoy haciendo y a pesar de lo que ustedes vean y lo que ustedes, lo que se perciba por fuera de que me está yendo bien con el libro teóricamente, la realidad es de que uno nunca está siempre en el estado de ánimo a mero arriba, ¿no? A veces pasan otras cosas a tu alrededor que a lo mejor no te satisfacen al 100% y eso te da para abajo. Entonces sí estoy así como que esta semana ha sido una semana muy difícil para mí, ha sido una semana de muchos altibajos, pero yo siempre, siempre, siempre he sido una persona que trato de ser muy positiva, que trato de que muchas cosas no me den para abajo y busco impulso de otras cosas, no de otros proyectos. Entonces vine aquí para tratar de agarrar fuerza, para tratar de agarrar ánimo, para tratar de pensar, para enfocarme en nuevos proyectos. De pronto, quiero ser bien sincera con ustedes, traí un proyecto yo, traí yo un proyecto ya en mente en el que yo ya me visualizaba de cierta manera. Y se me vino abajo ese proyecto y quería haberse los podido platicar y ya me veía haciendo cosas nuevas, ya me veía en otro ambiente, ya me veía haciendo muchas otras cosas. Y no se hizo, se vino abajo el proyecto y me deprimí muchísimo. Esta semana he estado bien deprimida, esa es la verdad de las cosas, por su estado deprimida. Pero, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo creo que, como les digo, una persona emprendedora tiene que tener muchos proyectos, no solamente un proyecto. Entonces, tengo que agarrar fuerza, chicos, tengo que agarrar fuerza. Y les digo lo mismo a ustedes, si algo se viene abajo, si un proyecto se viene abajo, si una relación se viene abajo, si algo no está saliendo como ustedes lo tenían planeado, lo tenían pensado, vuelta a la página, ¿no? Hago esta señal de, denle vuelta a la página, enfóquense en proyectos nuevos. Chihuahua es que todo tiene solución en esta vida excepto la muerte. Entonces, es lo que yo voy a hacer, voy a enfocarme. Ayer estuve aguerrida, estuve dándolo todo, escribiendo mi libro, mi segundo libro. Ayer lo terminé, sentí que faltaban unas cosas por complementar. Es que lo voy leyendo y digo, es que me falta esto y me falta lo otro y me falta lo otro. Y así se va haciendo grueso el libro. Entonces ayer, volví a retomarlo, escribí, empecé a escribir otro capítulo más en el libro. Es que siento, es que ese es el problema conmigo. Por eso Fitness Vegano se hizo muy largo, porque yo quería escribir, sentía que necesitaba escribirles todo en un solo libro. Y es lo que me está pasando con este segundo libro, de que estoy escribiendo, estoy escribiendo y siento como que, ah, me faltó esto. Ah, me faltó lo otro. Ah, es que quedó incluso esto. Entonces, se me está haciendo un libro más gruesito. Entonces, lo que voy a hacer es que este libro, voy a complementar unos cuantos capítulos más y ya lo voy a terminar y ya lo voy a pasar a los lectores cero, porque si no me va a pasar lo mismo que con Fitness Vegano, que se hizo un libro de 300 páginas. Entonces, eso. Ayer, de toda mi tristeza, de todo mi coraje, que no se me había concretado ese proyecto. Coraje, pero coraje contra, no coraje contra la situación, sino coraje contra mí misma, de que cómo puede ser posible que una cosa así me dé para abajo. Entonces, como que, ah, tonta. O sea, tienes tantas cosas por qué luchar. Tienes a tu familia, tienes a tu hijo, tienes a tu libro, tienes a las personas que te apoyan a tu alrededor y tú enojada por eso. O sea, entonces por eso fue que me enfoqué y me puse a escribir en el libro. Estuve buena parte de la tarde escribiendo en el libro, en el segundo. Y bueno, dije, pues es un momento para hacer otras cosas, para hacer cosas chidas, para enfocarme en otros proyectos y bueno. Y también por eso estoy aquí el día de hoy. Para respirar, para despejarme, para pensar, para hablar con ustedes. No sé si, esto iba a ser parte de un blog, no sé si lo voy a subir así. Solamente quería, quería platicar con alguien y siento que la gente que más me entiende es la gente que está del otro lado de la pantalla. Entonces, así es esto, chicos. Si vieron mi video de me quedé sin amigas, probablemente puedan entender de por qué. Por qué me es más fácil desfogar mis sentimientos y mis emociones por este medio. Pero bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. No sé si este video lo voy a subir hoy, no sé si lo voy a subir en un videoblog. Pero bueno, qué bonita mañana, chicos. Vean, qué bonito. Hay tantas cosas por qué luchar en esta vida. Hay tantas cosas por qué sentirse positivos y optimistas que no vale la pena enfocarnos en las cosas malas. Tenemos un millón de cosas buenas en que enfocarnos en esta vida y siempre decidimos enfocarnos en lo malo. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer, chicos. Enfocarnos en lo malo, hay que enfocarnos en lo bueno. Y bueno, es lo que voy a tratar de hacer esta semana. Voy a enfocarme en proyectos nuevos. Voy a seguir echándole ganas con lo de mi libro. Voy a ver a qué otras partes puedo entrar. Estamos ahorita en Amazon. Quiero lanzar mi libro a Mercado Libre también. Quiero entrar a algunas partes de aquí de la ciudad. De hecho, ya tengo el sí. Voy a entrar a una librería de aquí que se llama Librería Talamás. Pero bueno, vamos viendo qué se va haciendo. Los quiero mucho, chicos. Les mando un beso grande. Me despido para continuar yo aquí despejándome, pensando. Déjenme comentarios, déjenme comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse si no están suscritos en el canal. ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, sus comentarios me ayudan un chorro. Acuérdense, si no pueden ver el video, déjenlo reproduciéndose. Pongan una lista de reproducción de mis videos y dejen a la loca de Sonia ahí hablando solo. Acuérdense que eso me ayudó un chorro a mí a crecer. ¿Ok? Bueno, les mando un beso grande, grande. Ah, iba a mandarle un saludo muy especial a mi amiga Alabama, Bélgica, que me dejó un comentario muy padre en el video anterior. Así es que un saludo a mi amiga Alabama, Bélgica. Y bueno, así poco a poco les voy a ir mandando saluditos a las personas que siempre me comentan en los videos. Así es de que comentenme para poderles mandar saludos. Besos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer unas fotos improvisadas porque el clima ha estado muy feíto y tenía sesión programada mi marido, pero tuvimos que reprogramar la sesión porque no sabemos, o sea el clima está así como que llueve, como que no llueve. Septiembre aquí en Nuevo Laredo es un clima, así hagan de cuenta que es un clima en que casi todo el mes de septiembre está lloviendo, o sea así es. Entonces no queríamos arriesgar la sesión porque es una sesión de embarazo y queríamos que la embarazada saliera acostada, sentada, que la sesión se luzca. Entonces Ernesto decidió mejor hablar con ella, reprogramar y pues bueno, como el clima ha estado medio raro, dijo bueno vamos a ver si podemos hacer algo. Me alisté súper rápido, me puse lo primero que encontré y andamos en eso, vamos a ver qué sale. Me traje los patines porque tenía muchas ganas de hacer unas fotos con patines y bueno vamos a ver si podemos hacer algo padre, algo chido. Hoy me pinté la boca muy roja porque traigo shorts en color rojo, entonces vamos a ver qué onda. Y andamos pasando por aquí y hay un lugarcito aquí donde Ernesto tenía muchas ganas de hacer unas fotos y va a preguntar a ver si nos deja. Porque es un lugar que está abandonado y justamente vimos que había gente. Vamos a ver qué le dicen, a ver si le dicen que sí, si no pues a ver a dónde nos vamos. Fue pura casualidad, fue pura casualidad. Ahí va él, ya se bajó. Ya se bajó para preguntar. Oigan, esos chescos que traemos ahí atrás no son de nosotros, son de un amigo de Ernesto. En principio no compraríamos refrescos. Bueno yo no, Ernesto. Y en segunda no compraríamos refresco de normal, compraríamos algo light si es que llegásemos a comprar. Pero bueno, eso era lo que les quería platicar. Ahorita ya dependiendo las fotos que saquemos se las comparto por aquí en un slide. Y eso era lo que les quería platicar de hoy más tardecillo. Nos vemos en un ratito más chiquilloso. Besos. Bye. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, hoy les voy a grabar un poquito de lo que estoy haciendo por acá porque ando medio desmotivada. Ya les había dicho que toda esta semana ando medio desmotivadona, pero no pasa nada chicos. Hoy sí voy a hacer sentadilla en la barra. El lunes no hice sentadilla en la barra, pero hoy sí. Hoy sí, hoy es día para romper la flojera. Entonces voy a grabarles un poquito de lo que estoy haciendo. Y sí, lo voy a compartir un poquito de la rutina porque me dejaron un muy bonito comentario en el último video que les subí de la rutina. Y quiero compartirles lo que voy a hacer el día de hoy. No sé qué voy a hacer el día de hoy, hoy me toca hacer glúteo con bíceps y tríceps. Entonces ahorita no sé qué voy a hacer, pero de cajón sí voy a hacer sentadilla en la barra. Entonces vamos a empezar. Y bueno, lo que les voy a enseñar es una rutina del día miércoles a la mitad. No toda completa porque acuérdense que los miércoles hago glúteo con bíceps y tríceps. Pero sí les voy a enseñar lo que es el glúteo. Y lo primero que están viendo soy yo calentando en el gimnasio. Utilizo las bandas de resistencia. Hago algunas sentadillas. Hago algunos movimientos hacia un lado, hacia el otro, hacia enfrente, hacia atrás. Más que nada para activar el glúteo, para que ya se encuentre receptivo para recibir el ejercicio. Ok, lo hago varias veces. Caliento más o menos como por unos 5 minutitos. Y terminando aquí me paso inmediatamente a hacer mi primer circuito de glúteo. Los días miércoles hago generalmente un circuito a un circuito más o menos de 5 a 6 ejercicios. Y termino ese circuito de 5 a 6 ejercicios. Y luego ya hago 3 ejercicios de bíceps, 3 de tríceps y termino. Aquí estoy calentando con la barra. Únicamente me pongo la faja. Generalmente por la mañana amanezco medio chubby, medio panzoncita. A lo mejor no se han fijado en los videos. Pero últimamente sí me he estado poniendo la faja. Porque amanezco un poquito chubby. Amanezco así como que medio panzoncita. Entonces probablemente no esté tan bien que me esté poniendo la faja, ¿verdad? Pero yo siento como que me ayuda. Como que me ayuda a sacar los airecillos colados que andan por ahí. Entonces bueno, aquí ya estoy haciendo la primera serie de sentadilla. Los días miércoles hago con poquito peso. Y saco más o menos de 12 a 10 repeticiones. Creo que aquí estaba sacando 12, 12, 10, 10. Algo más o menos de ese estilo. Y siempre empiezo con sentadilla. Solamente que ando un poquito lastimadita de la espalda. Me paso al hack o me paso a otra máquina que es la Smith. O otra que está a un ladito de la libre. Pero trato generalmente de siempre utilizar la barra libre. Luego el siguiente ejercicio es una sentadilla hincada. Yo aproveché y me puse la banda de resistencia para crear un poquito más de fricción en el ejercicio. Le metí dos platos de 45 y bajas. Y luego subes y aprietas fuerte, fuerte, fuerte la pompi. Porque acuérdense que lo que está trabajando es la pompi cuando estamos apretando. Ahí es cuando se activa ese músculo que generalmente siempre está dormido porque estamos sentaditas. Entonces aquí estaba sacando más o menos de 12 a 15 repeticiones en este ejercicio. Y acuérdense siempre bajamos y apretamos fuerte. Bajamos y apretamos fuerte. No recuerdo exactamente la cantidad. Pero sí más o menos eran de 12 a 15 repeticiones en este movimiento. Y pues con las bandas de resistencia, padrísimo todavía. Padrísimo porque pues hay todavía más fricción al hacer el ejercicio. Bueno, luego de aquí me pasé a hacer elevaciones de pelvis. Aquí estoy sufriendo bastantísimo. Bastantísimo porque la verdad es que ya los miércoles ya estoy muy reventada. Ahí me está fallando a mí mucho la técnica. Estaba leyendo hace poco que la barbilla debe de bajar al mismo tiempo que la barra. Sí, y yo generalmente mantengo la barbilla arriba y la cabeza arriba. Entonces eso es algo en lo que tengo que trabajar. Tengo que corregir esa técnica. Pero bueno, qué bueno que ya lo supe porque pues ya es una manera de cómo corregirlo. Aquí estoy haciendo pasitos laterales. Generalmente hago 12 de un lado y 12 del otro. Este ejercicio quema súper cañón. Trato de generalmente siempre meterlo en mi rutina de entrenamiento. Ahora sí que quiero endurecer y quiero aumentar el glúteo. Y pues bueno, todos los ejercicios que involucren el estímulo de los glúteos los estoy tratando de meter. Y aquí creo que este ya es el último. No estoy muy segura, pero bueno, ahí está. Es una patadita lateral con las bandas también. Hago 10, 12 repeticiones con una y luego 10, 12 repeticiones con la otra. No estoy muy segura, pero como les digo, generalmente los miércoles siempre hago 6 ejercicios y 6 ejercicios. Y bueno, ya terminando este ejercicio, pues las invito a que se queden viendo el blog que está muy interesante, chiquillas. Oh my god, todavía tengo otro ejercicio más. Hasta soy demasiado intensa hasta para mí misma. Bueno, sí, ya ni me acordaba. Esta es una patadita cruzada que ya la han visto otras veces, nada más que esta vez me subí a un banco. Ya me acordé. Porque la había hecho inicialmente, la hice en el suelo y como que la pierna no bajaba lo suficiente y dije, no, la voy a intentar subiendo en el banco. Oigan, ¿cómo sufro cuando hago estos ejercicios de glúteos? O sea, duele, pero súper cañón. Y si se pusieran, y si, bueno, aquí en esta parte donde estoy haciendo el ejercicio, ahí se mira donde está la pompi que sube y que baja, pero se ve el músculo donde está trabajando. Duele, cañón, cañón. La verdad que estas ligas son una maravilla. Ya no hay día que no traiga yo las pompis adoloridas porque como hago glúteo y hago pierna tres veces a la semana, hagan de cuenta que todo el tiempo estoy con la nacha adolorida. Entonces, es una manera de cómo darle estímulo a ese músculo. Y creo que este ya ahora sí es el último. Amigos, amigos, ya es más tarde. Oigan, venimos para acá para una sesión fotográfica. Qué bonita me veo, ¿verdad? Más que nada. Este, no, lo que pasa es que me maquillé un poquito ligeramente porque yo no vengo a fotos, yo vengo de ayudante. Yo vengo a sostener el flash y vengo a sostener el, pues sí, más que nada la sombrilla del flash es lo que vengo a hacer. Y a ver qué tal nos va. Esto es lo que no se ve en mis vlogs. Ahorita vengo de ayudante. Son las seis de la tarde del día de hoy. Hoy es miércoles. Tengo un chorro de flojera, chiquillos. En la mañana hice tarea de la escuela. Estoy llevando ahorita una materia. Bueno, estoy llevando tres materias. Una se llama anatomía y fisiología. Otro se llama bioquímica de la nutrición. Y la otra, no me acuerdo, pero es una materia de pura teoría. Puro texto, puro bla, bla, bla. Esta materia de anatomía y fisiología estoy segura de que me va a sacar canas verdes. Porque, están comentando compañeros, todavía no entramos en materia de lleno, pero ya nos dieron todo el material para que empecemos a estudiar y analizar las literaturas y todo. Ya estuve leyendo por ahí en la mañana. Pero por ahí estuve escuchando a algunos compañeros que la docente que imparte esta materia pide maquetas. ¡Ay, qué bonito! Entonces me va a tocar hacer uso de toda mi creatividad y yo con lo que amaba hacer las maquetas cuando estaba en la universidad. Cuando llevaba la carrera de arquitectura era un fiasco, amigos, haciendo las maquetas. Sobre todo porque yo soy bien, como que bien detallista y soy como que muy exigente conmigo misma. Entonces me desesperaba así mucho, mucho, mucho porque yo la quería hacer bien perfecta y con muchos colores y que me quedara bien bonita y así como que... Ya me estoy viendo toda estresada haciendo las maquetillas. Pero bueno, hay que tener una buena actitud, ya me estoy predisponiendo desde ahorita. Mejor voy a ir analizando qué materiales puedo utilizar, que casi lo más seguro es de que vaya a utilizar plastilina, yo creo. Perdón, perdón, pero tengo sueño. Aunque no sé si la plastilina es vegana. Necesito checar eso. Yo pienso que puede ser que sí, pero necesito checar eso. Entonces, bueno, me va a tocar hacer maquetas. Ya que haga maquetas, les enseño cómo me quedan mis maquetitas. Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir del día de hoy. Ahí va mi marido, listo para la sesión. Atrás llevamos la cámara, una escalera. Acá traemos las zombillas y todo. Y bueno, listos ya para eso. Y si puedo... Qué sueño, chicos. Si puedo, les comparto algo de lo que tomemos en el día de hoy. Y si no, pues no. Bueno, los dejo, chicos. Nos vemos mañana o más al ratito. O a ver qué onda. Bye. Ya voy a despedir este video. Disculpen que no se me vea la cara, pero ya estoy en la hora de la comida. O sea, en la hora de la preparación de los alimentos. Y quería despedirme con ustedes, pero antes de eso quería platicarles que si me siguen por Instagram, en Instagram les estaba comentando que ha habido personas que quieren saber cómo... O sea, todo el proceso para cómo escribir un libro y cómo publicar un libro, ¿sí? Tengo la intención de abrirme un canal aparte, un canal que sea único y exclusivo para autores. Entonces, déjenme saber si les interesa, si les interesa que hable de estos temas. Que de igual forma yo como quiera lo voy a hacer. O sea, tengo esa inquietud y ese deseo de hablar de cómo... De hablar y de cómo explicarle a las personas cómo poder escribir un libro y todo el proceso y todo lo que se lleva a escribir un libro. Y a la par, compartirles el proceso también de mi segundo libro de minimalismo y vida ética. Que ya lo terminé... Bueno, ya casi, casi lo terminé de escribir. Ya sé que ya había dicho que ya lo había terminado, pero me salieron otras cuestiones ahí por las que ya no pude completarlo al 100%. O sea, me faltaron capítulos. Yo sentía que me faltaban capítulos. Entonces, déjenme traerme esto de acá. Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es abrirme otro canal para hablarles de eso. O sea, un canal que va a ser única y exclusivamente para autores y a escritores o para aquellos que tienen el deseo de escribir un libro y que vean paso por paso cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decirles antes de despedir el vlog. Solamente quería platicarles que me sigan por Instagram. En Instagram les comparto un montón de cosas también. Les comparto entrenamientos, les comparto comidas, les comparto cosas de la escuela y así. Entonces, para aquellas personitas que les interese el tema del nuevo canal de escritores o para escritores, déjenme los comentarios en la parte de abajo y yo les voy a hacer saber cuando ya esté listo ese canal y cuando ya haya videos subidos en ese canal, ¿ok? Sin más, me despido. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Me voy a poner a hacerles de comer a la familia. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que se hayan divertido. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!